Bienvenidos al estudio, hoy día revisemos cómo es que la música me ha ayudado a editar mejor. Antes de comenzar, muchas gracias por estar por aquí. Ya saben, nosotros acá estamos conversando de diseño y todo eso. Y si te gusta, pues no te olvides darle ahí a suscribir, para que cuando hay un siguiente video no te lo pierdas y podamos seguir la conversación. Antes de editar, yo ya era diseñador y estuve metido en el rollo DJ. Una de mis mayores inspiraciones era la ida. Es como la Eurocopa del Scratch. Y detrás de la ida, pues siempre habían promos bien chéveres. Detrás de estas promos había una agencia que se llamaba Zuteca y detrás de esta agencia había una familia de Tomás y Joana. En cada año, cada promo va mejorando y también hay como que un pequeño cameo donde ahí aparecen ellos. En realidad, su trabajo me ha inspirado un montón. Primero empecé solo grabando mis rutinas, hace como que cuatro años. Y de pronto dije, ¿por qué? Estoy grabando solo el rollo DJ y podría aprender a expresar y comunicar a otras situaciones. Y así comenzó el rollo DJ y así comenzó el rollo DJ y mucho gusto. Todos los conceptos de ritmo, ataque, cadencia, patrones, pude extraer de ahí y me han servido para tener una mucho mejor versión. Y no es solo agarrar una canción y ponerla de fondo y de pronto va a ser chévere de prisión. Es a la inversa. ¿Entiendes los conceptos? Se puede decir que lo transpolas a video. Muy recomendable. Bueno, espero que te haya servido esta información, de dónde vinieron mis influencias. Y no perdamos el contacto. Suscríbete ahí. Si están, te quita con mis hijitos. No dejes de trabajar duro y te amo genialidad. ¡Gracias!